Música Paredón, tinta roja en el gris del ayer Tu emoción de ladrillo feliz Sobre tu callejón con un borrón Pinto la espina y al botón Que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondín donde lloraba el tano Su rubio amor lejano Que mojaba con bondín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Paredas que yo pisé Malévolo que ya no soy Bajo tu cielo de raso Trasnocha un pedazo de mi corazón Porque llegó y se fue Dentro del gris de aquel fondín lejano Donde lloraba el tallo Su nostalgia de bondín Su nostalgia de bondín ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? D